Bueno, buenos días, gracias a los medios que están presentes. Nosotros convocamos esta conferencia de prensa para informar públicamente, más allá de que ya se ha hecho a través de la página del municipio y personalmente a cada persona que participó, de cuáles fueron los resultados del concurso que se convocó para incorporar tres inspectores a la Municipalidad de San Javier. Yo simplemente quiero agradecer primero a todas las personas que se presentaron al concurso y espero que se hayan sentido que se garantizó la debida transparencia de los procedimientos, más allá de los resultados. Después, quiero agradecer a quienes armaron este concurso, que es un equipo pequeño, nosotros lo dedicamos al armado de proyectos, a las gestiones, que está integrado básicamente por Loemí Urán y Elena Puyos de Jorge y, por supuesto, a la Secretaría de Gobierno, la Sanasi, que estuvo también participando en ese armado. Después, a todos los integrantes de la Municipalidad que, de una u otra manera, estuvieron trabajando y estuvieron ayudando y dando, digamos, podríamos decir, no me gusta hablar, pero avalando que los procedimientos que se estaban siguiendo eran claros en ese aspecto. Quiero agradecer la participación del gremio municipal en su secretario general, Víctor Yudice, después del trabajo de la gente de inspección que estuvo representada por el inspector González, los secretarios, o sea, Andrés Vivas y Ricardo Domé, y también quien nos cerró, digamos, la última parte de la evaluación, que es la cuestión del encuadre psicológico que es María Lu Montini, que están todos acá, no sé si me falta alguien, si no nombré a nadie, si me olvidé a nadie, creo que no, pero, digamos, esto nos interesaba resaltar porque es un procedimiento, no es un procedimiento raro, digamos, este procedimiento de incorporación lleva también desde mi lugar y desde el lugar de los que estuvieron antes a cargo de la municipalidad, una dosis de crítica y de autocrítica, creo que tenemos que profundizar el camino de mejorar el ingreso de personal a la municipalidad. Creo que esto es un primer paso, pero que nosotros estimamos que vamos a seguir, sobre todo porque inspección es una cuestión crítica, muy importante, pero también tenemos, desde el punto de vista administrativo, otros lugares donde creo que, no creo, estoy convencido que tenemos que dotar de certeza al ingreso y sobre todo apuntar al tema de la capacitación. desde mí, no tengo más nada para decir, la doctora Sanasi va a explicar cuáles han sido los procedimientos y como sigue ahora, pues estaremos abiertos a las preguntas. ¿Esto es lo que, intendente, por primera vez que se hace, digamos, que ingresa personal mediante un concurso? De las características, como de estas características, sí, con un armado, digamos, tan puntual y tan, digamos, avalado, sí, que posiblemente en este trabajo hemos cometido algún error también que lo evaluaremos convenientemente para, digamos, no repetirlo, pero hemos tratado de que las cosas se produzcan de la mejor manera posible y que las personas que participen, más allá, ya digo, de los resultados, estén con la certeza de que fueron bien tratados, bien evaluados y que las cosas han sido justas. Bueno, como se publicó la semana pasada y, bueno, durante todo el proceso del concurso se vino publicando con toda y tres etapas el concurso, la parte teórica, la entrevista personal y práctica y la última parte que era el examen psicológico, bueno, de ese, de todo ese procedimiento, el resultado, o estuvieron, alcanzaron los máximos puntajes Rodríguez Daniza, Núñez Camara y Aguiar Alam. Las funciones, como se había explicado en su momento, en el momento de la convocatoria, las funciones que iban a cumplir o que iban a cumplir los inspectores eran multifunción. Por ahí la visión que tenemos desde San Javier, siempre hablamos de los inspectores encuadrados nada más en el ámbito de tránsito. Bueno, lo que queremos es cambiar esa visión que tenemos los de San Javierinos y hacer, tomar el conocimiento de que el inspector tiene sus tareas en distintos rubros, en distintas tareas. La vocación del inspector se radica en el control urbano, que de hecho, a partir de esta idea del Ejecutivo de encarar el concurso, de empezar a cambiar cuestiones urbanas, se creó en la municipalidad la Oficina de Control Urbano. No sé si quieren preguntar algo. ¿Van a ser las funciones específicas que van a tener ellos? Van a tener todas las funciones, desde tránsito, control, a ver, control de edificaciones, el control de las veredas, el control de residuos, es decir, acompañar a los San Javierinos al cumplimiento de las normas que hacen a la mejor convivencia, a mejorar la calidad de los San Javierinos. ¿En cuanto al contenido teórico, y cuál fue el material que contuvo en las escuelas? El material, la normativa legislativa, todas las normas que tenemos en nuestra localidad. ¿En cuanto a lo laboral, ellos están contrabados por un desempeñamiento? Por un año, de forma transitoria, con la posibilidad de renovar por un año más. Víctor, ¿cuál es la opinión que tiene el gremio, en este caso, sobre este tipo de... ...de concursos, sobre los temas que se han abordado durante el mismo? Por supuesto, desde el gremio alentamos este proceso de incorporación de personal a la municipalidad. Es un pedido que siempre ha hecho la entidad gremial, fundamentalmente para el ingreso y para la capacitación que tiene que tener el empleado en los tiempos que corren. El intendente decía que ha sido uno de los primeros concursos con estas características. y la realidad marca que ha habido otros concursos en la municipalidad con distintas modalidades. Tan claros como este también. Pero también hacer hincapié al trabajo que realizó la gente que tuvo a cargo de concurso. De más está decirlo, la transparencia ha estado en todos los pasos que se han dado. hemos sido herramienta de consulta permanente y hemos aportado desde nuestro lugar las cosas que creíamos necesarias para llegar a este concurso. Ha contado de muchas etapas. Los chicos que han resultado con los mejores promedios pueden dar fe de todo lo que se ha trabajado para la realización de este concurso. Por supuesto desde la entidad gremial lo que queremos es que se siga con esta modalidad que se le permita ya sea al aspirante a un cargo municipal ingresar por un concurso y que no sea señalado por una cuestión política y también aspiramos a que se vuelva a jerarquizar al empleado municipal a través de concurso para cubrir los cargos que están vacantes. Por supuesto agradecerle a las chicas que han participado en la conformación del examen como a todos mis compañeros y pares que han participado en el comité evaluador y el pedido al intendente para que se jerarquice más al empleado municipal. ¿Concierto y Pérez creen que van a ser los principales desafíos con los que se van a encontrar en la calle yendo a la práctica, no? Bueno, ante todo aprovecho a ustedes para felicitar al intendente y al grupo de trabajo por este concurso, felicitar a todos los chicos, a los que han llegado y a los que han quedado afuera, darles la bienvenida y desearles suerte. Quiero decirles que van a contar con el apoyo de todos nosotros, sí, ahora van a entrar en otra etapa que es la práctica, sí, y no van a encontrar muchas dificultades, simplemente creo que ustedes se han preparado de una manera y ahora con la experiencia nuestra, con el apoyo nuestro, todo les va a resultar más fácil, sí, confiar en nosotros, confiar en el ejecutivo, esos van a ser los pasos seguros que van a tener, pero después se trato con la gente y la misma gente los va a recibir y los van a ir conociendo, sí, bienvenido a la etapa de trabajo, felicitar nuevamente al grupo evaluador, a la gente que estuvo atrás de ustedes, a mis compañeros como decía Judice, y bueno, eso sería, desearles la mayor suerte. ¿Cuánto ven en funciones o en la QIBA? ¿A partir de cuánto? A partir de mañana, hoy sería la presentación de los chicos con los restantes compañeros y los restantes empleados del municipio y mañana se comenzaría en su actividad. La implementaria o sea, la misma para que te digan, ¿sabes? Exactamente. Ricardo, en virtud de toda la experiencia que llevas acá dentro mucho tiempo trabajando como funcionario, ¿cómo crees que va evolucionando y en cuánto incluye la mayor presencia en los avances control a la metalla en el tiempo, ¿no? Siempre que se hable de potenciar a la municipalidad en las prestaciones de los servicios y uno de los servicios básicos es tener el personal para desarrollar actividades, para cubrir la demanda de una población en crecimiento que permanentemente nos enfrenta a nuevos desafíos para mejorar la calidad y la atención de la municipalidad. siempre que se tenga que hacer una evaluación del personal que ingresa, indudablemente que eso repercute en forma positiva hacia la comunidad y la tarea en general del empleado municipal no particularmente de los inspectores sino en general es estar dispuestos a que el trabajo en la municipalidad no es un pasatiempo sino que realmente genera un compromiso mucho mayor y que se debe desenvolver con absoluta responsabilidad. Preciera decía la doctora Zanasi en relación a las funciones que se funden que a veces es bueno aclarar que no solamente la cuestión de tránsito sino que por ahí hay control de negocios de escombros. La visión en general del inspector o del control urbano es amplio porque requiere de tener la suficiente capacidad de evaluar en la calle no solo la transgresión de las normas porque eso es cuando el hecho ya está realizado o ejecutado sino es sobreponer a las personas en general al ciudadano de San Javierino sobre lo que se debería hacer para mejorar en realidad la relación entre la institución de la municipalidad con la comunidad y ellos son los ojos y la palabra como autoridad que van a estar en las calles para trasladar ese mensaje es decir si yo advierto de una situación debo informar al vecino cómo debería hacerse justamente para evitar que después se tenga que actuar de otra manera y eso tiene que ver que no es tan sencillo pero es sentido común la forma de evaluar pero ese sentido común va indudablemente reforzado por los conocimientos que ellos tengan y la posibilidad de los compañeros de trabajo de ellos de poder apuntalar esa situación para que no solo a ellos les vaya bien sino que la municipalidad junto con la comunidad avancen en este sentido que es mejorar lo que ocurre en la ciudad de San Javier Es decir que todos los empleados todos los inspectores deben conocer todas las leyes locales Absolutamente en general todo el empleado eso es un un elemento fundamental para el desarrollo de la actividad como empleado municipal es un escalón que se debe dar siempre no es que para uno sí y para otro no cualquier empleado municipal debe conocer las leyes municipales las ordenanzas los decretos las resoluciones es algo fundamental para desarrollar no solo la actividad como empleado sino poder que la comunidad tenga la información que necesita porque muchas veces a ellos les va a pasar van a ser en materia de consulta permanente en la calle y cualquier empleado ocurre te preguntan algo y vos tenés que tener una respuesta concreta no una duda porque el contribuyente necesita eso respuesta concreta periódicamente ustedes están en conocimiento y la comunidad que el personal de la municipalidad se viene capacitando en distintas áreas tanto en el área administrativo contable en el área de servicios generales en este caso específico que se llevó a cabo el concurso en la primera etapa en la etapa teórica del concurso también participaron con muy buenos resultados los inspectores que se encuentran ya cumpliendo funciones en calidad de contratados es decir que en la cuestión de conocimiento de la normativa están tanto el personal que ingresa como el personal que ya está cumpliendo funciones en las mismas en las mismas condiciones quería hacer esa aclaración y eso que han quedado después del cuarto lugar hacia abajo ¿tienen la posibilidad en algún momento de poder ser contratados para el municipio? el concurso fue específico y la cantidad estaba determinada de personas lo que posiblemente porque esta es una cuestión que no no está determinada en el llamado a concurso pero que nosotros podemos tener esa previsión posiblemente por un tiempo una vez finalizado ya el procedimiento dictemos una norma para mantener esos resultados porque cualquiera de las personas que ingresen puede tener una dificultad o no le puede gustar o sea cualquier situación que se dé que se produzca esa vacante vamos no lo tenemos bien determinado pero creemos que por un tiempo vamos a mantener esa posibilidad o sea si bueno vamos a tener por seis meses o por un año pero esto lo quiero decir porque siendo a tu pregunta es una cuestión que no la tenemos determinada pero que seguramente la vamos a determinar mediante una resolución de sostener esos resultados por un tiempo por si se produce una vacante fue una producción de gigacom